La cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México y la iniciativa para eliminar comisiones bancarias son decisiones que inquietan más por la forma que por el fondo a bancos, inversionistas y corredurías. Sin embargo, aplauden y ven con buenos ojos la voluntad del nuevo gobierno de acabar con la corrupción y la violencia. Estos dos hechos son los que más han inquietado a los mercados, teniendo un impacto negativo en ellos al deteriorar las expectativas de crecimiento y confianza de empresarios e inversionistas. Lo más importante es mantener la disciplina fiscal, buscar equilibrio en las finanzas públicas, controlar la inflación, atender los programas de expansión y mantener el crecimiento de la economía.